Además yo quiero aprovechar este espacio para realizar una denuncia pública que me han hecho llegar en el día de hoy. Mira, hemos tenido, y por eso aprovechando que está el Secretario de Seguridad, hemos tenido muchas situaciones de convivencia en el municipio. Es importante que esta semana, compañero Secretario de Seguridad Ciudadana, se instale un gabinete de seguridad y prevención. Hay demasiado desorden en las comunidades por personas inconscientes que llegan con sus autos, con su sonido bien alto, en horas de la noche y perturban la tranquilidad, la paz, el descanso de toda la ciudadanía. Y debemos de recordar que en esas comunidades hay adultos mayores, hay personas con discapacidad, hay personas que deben de levantarse bien temprano para ir a trabajar. Tenemos que crear un mecanismo y mucho desorden en algunos espacios del municipio. Y lamentablemente, lo digo acá con mucho respeto, los efectivos de seguridad no están dando la respuesta óptima y eficaz para atender al momento estas denuncias. Vamos a establecer un mecanismo. Si en su comunidad hay un carro, un agente, a lo mejor no salga usted a reclamarle para que no se busque problema. Tómele la foto a la placa del carro o pásennos el nombre de la persona. Y me lo pasan si es posible a mí directamente o nos lo pasan al número de acá, de la plataforma. Tenemos que tener conciencia ciudadana. Hay leyes que todos y todas tenemos que cumplir. Así que...